Así porque nos vuelve a ver con Perú, el tiempo es universal Así porque nos vuelve a ver con Perú, el tiempo es universal Vamos señora Margarita Zanarda, señores Baila, baila con tu radio, ¿sabes? La rosa blanca tiene sus hojas y sus espinas Me hace saler así lo mismo, hay guanchorina Tus acciones me hacen llorar, tus acciones me hacen llorar Ayer te he visto como una rosa por tu hermosura Me enamoré, ahora te veo como un rioto Por la lisura te dejaré, por la lisura te dejaré Ayer te he visto como una linda rosa Pero ahora eres una flor de sojada Ay, hazte linda, linda rosita Yo te he querido con depresión Pero el destino lo ha cambiado y ha matado nuestro amor Y ha matado nuestro amor Las florecitas por más bonitas con el tiempo pierden color Así lo mismo, esas florecitas por traicioneras pierden su amor Por traicioneras pierden su amor Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez Esta pena que yo llevo, que se acabe de una vez Que se acabe de una vez Tanto llanto, tanta pena, sufrimientos Para qué, si esta pena que yo llevo Con marcharme se acabará Con marcharme se acabará Que se acabe de una vez Una vez Que se acabe de una vez ... Gracias por ver el video.